Muy buenos días, le damos la más cordial bienvenida a la conferencia en línea Procedimiento para la Contratación de Asistencia Técnica Especializada en la Gestión de Inversiones. Les saluda Cecilia Rodríguez, Coordinadora de Capacitación de la Dirección de Normatividad, de la Dirección General de Abastecimiento, y estaré a cargo de moderar esta reunión virtual durante la presente jornada. Hoy, como parte de las labores de capacitación que ofrece la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas, a fin de orientar a los servidores civiles sobre el procedimiento para contratar asistencia técnica especializada en gestión de las inversiones, en el marco de Decreto Supremo número 236-2020-EF, a través del cual se dictan las reglas especiales para la contratación. Asimismo, les pedimos que en el chat coloquen sus correos, nombres y puestos en la opción Preguntas y Respuestas del Evento, para poder enviarles el video de la conferencia y lo puedan compartir en las actividades donde elaboren. A continuación, damos paso al señor Omar Falconi, Especialista de la Dirección de Adquisiciones de la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas, quien nos dará, quien desarrollará la parte introductoria y los antecedentes de este tema. Adelante, Omar. Gracias, Cecilia. Buenos días con todos, señores. Un gusto tenerlos presentes en este webinar. A nombre de la Dirección General de Abastecimiento y de la Dirección de Adquisiciones, les agradecemos su presencia y esperamos que esta nueva herramienta de contratación les sea muy útil en los proyectos de inversión que tienen y que piensan ejecutar. A continuación, voy a hablar un poco sobre la tabla de contenido. Son cuatro puntos muy puntuales. El primero de ellos son los antecedentes. Todo parte de Lima 2019, los Juegos Panamericanos. El segundo punto es Perú 2020. ¿Cuáles son las herramientas que tenemos disponibles al día de hoy para poder contratar asistencia técnica especializada? En el punto tres, el Decreto Supremo 236-2020-F. ¿Cuáles son los puntos que ustedes deben considerar para poder aplicar y contratar bajo este Decreto Supremo? Y finalmente, las conclusiones. Como les mencioné, en el punto uno, todo nace de los Juegos Panamericanos Lima 2019. La siguiente, por favor. Como bien saben, el año pasado se desarrollaron los Juegos, los cuales fueron declarados los mejores Juegos de la historia. Considero que no solamente desde el punto de vista deportivo, los logros que logró Perú, sino también desde el punto de vista de ejecución de proyectos. Para los que están en este rubro, en este negocio, ejecutando proyectos, ya sea en el sector público o privado, sabemos que siempre tenemos muchas restricciones. En el caso de Lima 2019, la principal restricción fue el tiempo. A diferencia de otros proyectos que podemos ejecutar, ya sea en el ámbito privado o público, siempre tenemos la opción de pedir una ampliación de plazo, que es muy habitual, ¿no? Y siempre estamos prolongando la financiación de los proyectos. Sin embargo, para el caso de los Juegos Panamericanos, era impostergable y no era posible solicitar una ampliación de plazo. Ya se tenían fechas programadas, se tenía la fecha de inauguración programada para el 26 de julio. Bueno, entonces, a partir de eso, Lima 2019 dijo, oye, ¿qué voy a hacer para cumplir la fecha? Considerando que en el Perú tampoco nunca se había ejecutado proyectos de esta envergadura y complejidad. Entonces, a partir de ello, ¿qué fue lo que planteó Lima 2019? Primero fue firmar un acuerdo gobierno-gobierno y dentro de ese marco, de ese acuerdo gobierno-gobierno, se emplearon dos herramientas. Una fue los contratos NEC y la otra fue la PMO, que es una oficina de gestión de proyectos. Sobre ese punto vamos a andar un poco más adelante para aclarar un poco la definición que podemos nosotros entender como oficina de gestión de proyectos en el sector privado y cuál es el significado que le estamos dando o englobando en el sector público. Entonces, tenemos las dos herramientas que les mencioné. NEC, que son los nuevos contratos de ingeniería, y en el caso específico de los panamericanos se empleó el NEC-F, que es un modelo de contrato de gerenciamiento. Y si hablamos de PMO, que es lo que nos interesa y está enfocado este decreto supremo, tenemos dos componentes. El primero de ellos que es la oficina de gestión de proyectos. Para los que han trabajado en el sector de construcción y en proyectos de construcción, valga la redundancia, sabemos que la oficina de gestión de proyectos o la PMO, básicamente es un órgano que hace un tema de control. Si tengo 10 proyectos, yo me encargo de recolectar la información, la data, el avance, los costos, las compras, la parte contractual, la administración contractual. Y a fin de mes, los primeros días de cada mes, elabora un informe y este informe va a la gerencia o al director para tomar las decisiones y medidas correctivas si fuera en el caso. Entonces, en los casos de los panamericanos, la figura fue la misma. Tuvimos una PMO que era un órgano asesor de la alta dirección, en la cual se emitían todas las alertas, todos los riesgos, las recomendaciones que daba la PMO como tal al director y a todo el comité ejecutivo, para que ellos tomen las decisiones si es que las creían convenientes o no. Y tenemos un segundo aspecto dentro de los panamericanos y dentro de la PMO que llama al Estado, es el aspecto o el soporte técnico especializado. O sea, los panamericanos no solamente fue una PMO. Tuvimos la PMO por un lado y adicionalmente tuvimos todo el soporte técnico, todo el know-how de las empresas, en este caso inglesas, que dieron soporte al equipo de infraestructura en cuanto a conocimiento para la construcción de las nuevas sedes que se requerían en el ámbito deportivo, que era algo nuevo en el Perú. Entonces, ¿cuál es el marco que nosotros podemos usar o por qué se creó este DS-236-2020-EF? Parte de dos puntos. El primero es el decreto supremo 237-2019-EF, que es el Plan Nacional de Competitividad y Productividad. Y el segundo de ellos es el decreto supremo 238-2019-EF, el PENIC, que es el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad. En estos dos planes se hace llamada la PMO y es una herramienta que tratan y buscan de poner a disponibilidad, a disposición de las diferentes entidades para destrabar y ejecutar de la mejor manera sus proyectos. Es así que sale el decreto supremo 288-2019, el 8 de septiembre del... Perdón, el 8 de septiembre del 2019. Sin embargo, el mes pasado salió el decreto supremo 236-2019 derogando al anterior, haciéndolo un poco más robusto y estando un poco más alineado a un decreto de urgencia que salió, que lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, para alinear un poco el tema de cómo se va a realizar la contratación de esta asistencia técnica especializada. Entonces, como les mencionaba en la pestaña anterior, tenemos dos herramientas. A partir de lo que teníamos en los planes de competitividad, en los planes de infraestructura, salen dos herramientas al día de hoy que están disponibles. La siguiente. Y tenemos esto, ¿no? Al día de hoy, si alguien quiere usar este tipo de modelo de asistencia técnica especializada, tienes dos opciones. La primera de ellas fue el decreto de urgencia 021-2020, que establece el modelo de ejecución de inversiones públicas a través de proyectos especiales de inversión pública y dicta otras disposiciones. Este decreto de urgencia lo creó la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones, la DGPMI. Entonces, sale este decreto de urgencia, y si se acuerdan, en la pestaña anterior teníamos el decreto supremo 288. Entonces, a fin de conversar y ambos ir por el mismo camino, se hace su derogatoria y se crea el decreto supremo 236-2020-EF, el cual estamos presentando el día de hoy, y es de responsabilidad de la Dirección General de Abastecimiento de la Dirección de Acquisiciones. Cecilia, por favor, para que le se pase a Juliana. Muchas gracias, Omar. Ahora le damos pase a Juliana. Juliana Morales. Muchas gracias, Cecilia. Gracias, Omar, también por darnos el contexto en el que nace este decreto supremo 236-2020. Gracias también. Quiero agradecer la participación de aquellas personas que nos están brindando un espacio de su tiempo para esta exposición. Realmente, la Dirección General de Abastecimiento, como ente rector del Sistema Nacional de Abastecimiento, tiene, está teniendo y se están emitiendo dispositivos normativos con la iniciativa y la intención de lograr mayor eficiencia en las contrataciones que realiza el Estado, ¿no? A través de las entidades públicas de todos los niveles del gobierno. Entonces, estoy muy agradecida y espero que esta exposición sea de su total agrado y que al final de la misma se puedan llevar mayores conocimientos. Vamos a ver, Omar nos indicó que, en efecto, el decreto supremo 236-2020 establece aquellos lineamientos y el procedimiento para la contratación de la asistencia técnica especializada para la gestión de inversiones. Entonces, partamos por el principio. ¿Quiénes pueden usar o para quiénes se aplica de manera obligatoria este decreto supremo? En principio, tenemos que las aplican todas aquellas entidades que tienen proyectos de inversión listados en el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad. ¿Ok? En segundo lugar, y como ya les indicó Omar, este año, a raíz de la publicación del decreto de urgencia 21-2020, que también fue promovido por el Ministerio de Economía y Finanzas, se estableció disposiciones específicas para la creación de proyectos especiales de inversión pública. Este ámbito de aplicación está principalmente abocado y referido a proyectos de características particulares que están establecidas en el decreto de urgencia 21 y en su reglamento. Entonces, para aquellos proyectos especiales también que no hayan decidido utilizar un contrato estandarizado para la contratación, se va a aplicar este decreto supremo 236-2020. ¿Y a qué me refiero con esto? Este decreto de urgencia 21-2020, además de establecer la asistencia técnica especializada, como se trata de proyectos especiales particulares de inversión pública, que son de alta envergadura, también traen consigo una iniciativa adicional, que es el uso de contratos estandarizados de ejecución. En ese sentido, para aquellos proyectos que decidan no utilizar un contrato estandarizado, se va a aplicar este decreto supremo 236-2020. Asimismo, en virtud de ese decreto de urgencia, las entidades públicas autorizadas por el MED para replicar parcialmente el modelo de ejecución que establece este decreto de urgencia, también van a poder utilizar el decreto supremo 236-2020. Finalmente, van a utilizar este decreto supremo y las reglas especiales que se establecen en él, las entidades que ejecutan inversiones públicas cuyo valor total del proyecto de inversión sea igual o superior a los 200 millones. En principio, este monto está relacionado con la envergadura y la complejidad que pueda tener el proyecto de inversión con la naturaleza del mismo. ¿Y por qué se aplica esta asistencia técnica especializada o estas disposiciones específicas para este tipo de proyectos? Porque se ha considerado que son proyectos de alta relevancia y que se requiere de un agente especial que pueda brindar sus conocimientos técnicos y el apoyo en cualquiera de las fases del proyecto de inversión, sea planificación, sea evaluación, formulación o incluso ejecución. Las entidades decidirán en qué oportunidad desean que participe esta asistencia técnica especializada. Como referencia, les podríamos indicar que parte de las preocupaciones que para nosotros y para el Estado hizo que se pudiera pensar en este decreto supremo y en regular este tipo de asistencia técnica especializada es porque se advirtió que en muchas entidades a nivel nacional, a nivel regional, local, se carece aún de algunas capacidades técnicas. Estamos trabajando para poder fortalecerlas desde el Sistema Nacional de Abastecimiento, sin embargo, consideramos que por el momento es necesario este apoyo. Este apoyo que lo conocimos en el sector público, sobre todo, a través de la iniciativa de los Juegos Panamericanos que ya nos ha comentado Omar. En este sentido, lo que quisiéramos evitar a través de estas medidas que nosotros estamos impulsando es que existan obras o ejecución de proyectos paralizados de repente por causas que probablemente ustedes conocen, ¿no? Si bien es cierto, existen proyectos paralizados por aspectos que no han podido ser previstos, ¿no? Por aspectos de la naturaleza, incluso quizás por algún tema de la pandemia, lo que queremos evitar es que existan proyectos de inversión paralizados por motivos de, por ejemplo, controversias, por motivos de una mala formulación de un proyecto de inversión o por aspectos que se hayan podido mejorar al momento de gestionar la formulación, el planeamiento y la ejecución de estos proyectos de inversión. Entonces, queremos que esta asistencia técnica especializada sea un apoyo para las entidades, un apoyo especializado y que a la vez va a traer consigo una transferencia de conocimientos para que las entidades, a través de una unidad orgánica que vayan a crear, y lo vamos a especificar más adelante, puedan quedarse con estas capacidades y así poder fortalecer también desde adentro las contrataciones que se realicen y la ejecución de las inversiones. Entonces, es por eso que en principio se ha visto por conveniente seleccionar estos proyectos especiales de inversión. Entonces, quisiéramos que a futuro podamos ver reducida esa brecha que existe respecto a la cantidad de proyectos y obras paralizadas que a la fecha todavía existen en el país. Bien, veamos entonces cuáles son las condiciones para la contratación de esta asistencia técnica especializada. En principio, se está requiriendo que la entidad que requiera contratar bajo este decreto supremo cuente con un órgano, unidad orgánica o cualquier otra forma de organización permitida en la normatividad vigente que tenga funciones referidas a la gestión integral de las inversiones públicas. ¿Y por qué es necesario esto? Muchos probablemente se pregunten, ¿no? Si tengo ya la asistencia técnica especializada, ¿por qué debo contar con un órgano o unidad orgánica que también cumpla funciones referidas a la gestión integral de las inversiones? En principio, la naturaleza no es exactamente la misma. Aparte, debemos tener en cuenta que la asistencia técnica especializada como tal es un contrato que va a tener una duración temporal y va a ser un contrato que va a estar referido a actividades probablemente orientadas a una etapa del proyecto de inversión. Lo que queremos con el hecho de que se pueda contar con un órgano o unidad orgánica es que a través de esa unidad se pueda asegurar la transferencia de conocimientos hacia la entidad y que también se faciliten las coordinaciones entre entidad y, en este caso, el contratista que va a ser el consultor que desarrolle la asistencia técnica especializada. Ahora, ¿qué pasa si la entidad no cuenta con esta unidad orgánica que requiere y que ha establecido el Decreto Supremo 236? En esos casos, la entidad, a través de su requerimiento, deberá indicar que la asistencia técnica especializada contemple dentro de su servicio la implementación y las recomendaciones para la implementación de un órgano o unidad orgánica, ¿no?, que realice las funciones referidas a la gestión integral de inversiones públicas. ¿Ok? Ahora, para poder lograr esta contratación especializada, vamos a contar con la participación de la Central de Compras Públicas a través de un convenio interinstitucional. Bien, esta participación se logra a través de un encargo que realiza la entidad que está interesada en contratar una asistencia técnica especializada con Perú Compras y le encarga llevar a cabo el procedimiento de selección. Este procedimiento no solo queda en el procedimiento de selección, sino que también involucra actos preparatorios e involucra la optimización del requerimiento. En ese sentido, si, por ejemplo, una entidad ha decidido que va a contratar una asistencia técnica especializada para un proyecto de inversión que piense ejecutar, lo que tendría que hacer es suscribir un convenio interinstitucional con Perú Compras y remitirle, además de otros aspectos que ya Perú Compras también nos está indicando, en el formato del convenio aprobado a través de una resolución que la semana pasada ha sido publicado, además de esas condiciones van a tener que remitir el requerimiento. Y este requerimiento, una vez que Perú Compras lo evalúe y lo revise, va a poder incluso apoyar en la optimización del mismo o en algunas, o en verificar si es necesario realizar algunas modificaciones, ¿no? Esto siempre en coordinación con la entidad. ¿Y por qué Perú Compras? Bueno, es Perú Compras, ¿por qué? Porque esta central de compras públicas, ya muchos lo sabrán, de acuerdo al decreto legislativo 1018, tiene dentro de sus facultades realizar contrataciones por encargo a través de convenios interinstitucionales. En ese sentido, esta central de compras públicas cuenta con una vasta experiencia en realizar procedimientos de contratación y su expertiz va a ayudar a que este procedimiento de contratación sea más ágil, más eficiente. Lo que queremos hacer es que esta contratación de asistencia técnica especializada no se dilate en el tiempo por razones probablemente de una gestión ineficiente y que, bueno, pueda repercutir en la oportunidad de ejecución del proyecto de inversión, ¿no? Sino que queremos que esta contratación sea eficiente, sea ágil, tenga la buena voluntad de las partes y, además, el conocimiento técnico especializado, ¿no?, para realizar la contratación y llevarla a cabo para cumplir los objetivos institucionales. En ese sentido, otra de las condiciones para la contratación, ¿no?, es si, por ejemplo, la entidad no decide firmar un convenio con la central de Perú, con la central de compras públicas, Perú Compras, podrá alternativamente decidir hacerlo con un organismo internacional. De cualquier forma, el encargo se va a dar. La entidad, y solamente en aquellos casos en los que se trate de entidades con proyectos de inversión mayores a 200 millones, la entidad podrá elegir encargarlo a un organismo internacional y esto se va a dar conforme a las reglas establecidas y las condiciones establecidas en el reglamento de la ley de contrataciones del Estado. Ok. Vamos a ver. ¿Cuáles son algunos de los alcances de la asistencia técnica especializada? Conforme les indiqué anteriormente, esta asistencia proporciona a las entidades un soporte especializado para la gestión de inversiones públicas en cualquiera de sus etapas. Si en caso el ciclo de inversión ya hubiera iniciado, la entidad podrá contratar esta asistencia desde la etapa en la que se encuentre. Asimismo, esta asistencia técnica especializada comprende la revisión y evaluación de los documentos o estudios técnicos e información que forma parte de la formulación, evaluación o ejecución de inversiones. Ok. Esta asistencia técnica también involucra la revisión y evaluación de expedientes técnicos o aquellos documentos equivalentes. También involucra actuaciones de gestión, asistencia en la gestión, control, administración de los contratos. También puede incluir esto la gestión de la planificación, programación, calidad, gestión y control. Es por esto justamente que se requiere una, la participación de una empresa que cuente con un personal especializado. Porque como ven, el alcance involucra no solamente aspectos de planificación, sino que también cualquier otro aspecto que esté involucrado en las fases del proyecto de inversión. Esta asistencia técnica especializada también involucrará acciones de implementación, adquisición o uso de conservación del uso de sistemas informáticos que faciliten la gestión de estas inversiones. También, y lo que ya les indicaba hace un momento, involucrará la transferencia de conocimiento hacia la entidad durante el acompañamiento de la asistencia técnica. Ahora, si la pregunta en estos momentos que está surgiendo es ¿y solamente este va a ser el alcance de la asistencia técnica especializada? Bueno, la respuesta es no. De acuerdo al decreto supremo 236, estos son los parámetros mínimos que debe contener o las características mínimas, alcances mínimos que debe contener la asistencia técnica especializada. La otra parte la define la entidad, obviamente, en virtud al alcance y en virtud a la naturaleza del proyecto de inversión. Y además, a futuro se ha programado también que la Dirección General de Abastecimiento, en coordinación con la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones, podrán emitir lineamientos relacionados a algunos alcances adicionales de la asistencia técnica especializada. Esto probablemente con la experiencia pueda ser también fortalecido. Entrando ya al proceso de contratación en sí mismo. Lo que quisiera dejar en claro es que este proceso de contratación, este decreto supremo 236-2020, se encuentra dentro del marco de la Ley de Contrataciones del Estado. Es decir, quien desee contratar una asistencia técnica especializada, podrá realizarlo conforme a los plazos establecidos en los procedimientos de la Ley de Contrataciones del Estado. Sin embargo, este decreto supremo, si bien no se excluye de la Ley de Contrataciones del Estado, lo que hace es establecer ciertas reglas especiales para poder facilitar la contratación. Y también considerando que será Perú Compras el que participe en este procedimiento. En ese sentido, hay que tener en cuenta que Perú Compras tiene asignada la función de designar a un comité de selección para poder realizar este procedimiento de contratación. Este comité de selección va a estar conformado por tres miembros. Uno de Perú Compras, que va a ser el miembro que lo preside, y dos representantes técnicos de la entidad. En ese sentido, cuando la entidad desee suscribir el contrato interinstitucional con Perú Compras, va a tener que remitirle la indicación de quiénes son los dos representantes técnicos designados para integrar este comité de selección. Ahora, otro de los aspectos de la selección es que Perú Compras va a poder contratar un máximo de tres expertos. Estos expertos pueden ser expertos nacionales, pueden ser expertos extranjeros, y sus funciones principalmente van a ser establecer criterios técnicos y comerciales para la evaluación de los postores y atender las consultas que se presenten durante el desarrollo del procedimiento de selección respecto a la evaluación de las ofertas. Perdón. En ese sentido, debe quedar claro que no solo va a existir un comité de selección, sino que además va a existir probablemente uno, dos o hasta tres expertos, dependiendo de la complejidad y la envergadura y la naturaleza del proyecto de inversión que se pretenda asistir, va a poder existir la participación de estos expertos, ¿no?, que coadyuven en el procedimiento de selección. En ese sentido, el comité de selección no va a evaluar ofertas, ni tampoco va a formular criterios técnicos de evaluación. El comité de selección va a ayudar a coordinar los aspectos relacionados a la interacción entre el proveedor y Perú Compras, que es quien realiza la contratación, y además va a conducir el procedimiento publicando la información en el CEASE y las demás actuaciones que tiene conforme a la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento. ¿Cómo se realizará el seguimiento contractual de esta asistencia técnica especializada? Tenemos dos alcances de acuerdo al Decreto Supremo 236. En primer lugar, Perú Compras deberá remitir a la Dirección General de Abastecimiento reportes mensuales sobre el estado de aquellos encargos que haya recibido para la contratación de asistencia técnica especializada. De ese modo, la Dirección General de Abastecimiento podrá realizar un seguimiento, un monitoreo de cuántas entidades vienen utilizando esta asistencia técnica, vienen aplicando este decreto supremo, y así también se va a poder conocer qué tan eficiente resulta en el tiempo, porque nosotros tenemos evaluaciones que son semestrales, anuales, para poder determinar también cuáles son las oportunidades de mejora en virtud al contexto, porque nosotros estamos, la realidad siempre es importante considerarla, porque estamos sujetos, somos personas que estamos sujetas, e incluso la gestión de las entidades a cualquier cambio que pueda existir en nuestro entorno social. Como segundo punto para la realización de un seguimiento, se ha establecido que las entidades que ejecuten inversiones públicas dentro de los alcances del presente decreto supremo reportarán a la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones y también a la Dirección General de Abastecimiento, de acuerdo a los lineamientos y formatos que apruebe cada dirección. Estos lineamientos y formatos obviamente van a estar publicados en la oportunidad respectiva en la página del Ministerio de Economía y Finanzas para que pueda ser de conocimiento y de alcance de todos. Ok, entonces, antes de pasar a la parte final de esta exposición, quisiéramos que quede claro algunas de las reglas especiales del procedimiento de contratación. Repito, este procedimiento no es un procedimiento ajeno a la Ley de Contrataciones del Estado, sino que nace en el marco de esta ley. Lo que hace este decreto supremo es establecer algunas reglas especiales para el procedimiento de contratación de la asistencia técnica especializada, considerando que en su tramitación va a estar Perú Compras y van a haber expertos especializados, lo cual va a ser mucho más eficiente la contratación. Entonces, este proceso, como se indicó hace un momento, no incluye cuestionamientos al pliego de absolución de consultas, observaciones, ni tampoco integración de bases. Eso quiere decir que justamente esta va a ser la parte en la que los expertos contratados van a poder contribuir, ¿no? Sea un solo experto, dos o tres los que se hayan contratado, a través de su especialidad y el conocimiento técnico que tienen, van a poder absorber estas consultas de tal forma que no se requiera observaciones o una etapa de integración de bases que pueda, de algún modo, y en este caso particular, dilatar el procedimiento de contratación. ¿Qué más? Los miembros del comité de selección, como ya se indicó también, no participan en la evaluación de la oferta técnica y publican los resultados, obviamente, de cada una de las etapas en el sistema nacional, en el CEASE, perdón. ¿Qué más? Tenemos que los postores, mediante recurso de apelación, y esto es muy importante, se ha hecho esta precisión en el decreto supremo, que los postores van a poder impugnar únicamente la evaluación de sus ofertas. Y esto sucede porque justamente Perú Compras, al ser un centro especializado en encargos para llevar a cabo procedimientos de selección, de algún modo va a fortalecer y va a contribuir a que este procedimiento se ha llevado de manera eficiente, por lo que en este concepto, las apelaciones que se presenten únicamente tendrían lugar siempre y cuando se traten de la evaluación de las ofertas, ¿no? Al igual que el pronunciamiento del tribunal, que únicamente también va a versar sobre este tema. ¿Qué más? El encargo, como ya les indicaba también anteriormente, que se realice a Perú Compras, va a ser realizado a través de un convenio interinstitucional. Este convenio es un formato ya preestablecido por Perú Compras, que ha sido aprobado la semana pasada y publicado también en el Diario del Peruano, mediante resolución jefatural 88-2020, ¿no? A través del cual se establecen las condiciones para la suscripción del convenio. Y aquí quiero ser enfática en indicar que este convenio tiene un aspecto que quisiéramos que a futuro se pueda rescatar en las distintas contrataciones que realiza el Estado. Y es el hecho que se ha precisado que para cualquier controversia que exista, o alguna divergencia o alguna cuestión de interpretación respecto a la ejecución del convenio propiamente dicho, se va a arribar a un acuerdo a través de un acta, a través de la buena fe y la buena voluntad de las partes. ¿Por qué? Lo que se quiere es que tanto las entidades como los funcionarios y servidores públicos que participan en esta contratación sean conscientes más que todo de la envergadura y el impacto que tienen estos proyectos de inversión que se pretenden ejecutar, que al final repercuten en el bienestar de la ciudadanía, ¿no? Lo que no queremos, como les indicaba anteriormente, es que existan proyectos paralizados, ¿no? O que existan dilaciones innecesarias durante la tramitación o la gestión de alguna de sus actuaciones, ¿no? En cualquiera de sus etapas, ¿no? Porque, como bien ustedes lo conocen, al igual que yo, el hecho de que exista un proyecto de inversión pública paralizada podría estar restando que la población disfrute o finalmente tenga como derecho propio la satisfacción de una necesidad, ¿no? Bien podría ser infraestructura en hospitales, en educación, o podría ser carreteras, ¿no? Diversos aspectos que cubren estos proyectos especiales de inversión de envergadura, ¿no? Bueno, asimismo, debe tenerse en cuenta que OCE ha publicado también la semana pasada las bases estándar actualizadas respecto a este tipo de contratación. Estas bases estándar contemplan todas las condiciones establecidas en el Decreto Supremo 236-2020, que en lo que concierne al alcance de la asistencia técnica especializada y a los factores de evaluación que se van a utilizar establece únicamente aspectos mínimos a considerar, porque lo adicional será aquello que la entidad y los expertos puedan definir, ¿no? Para poder realizar una evaluación más eficiente y que se logre el objetivo esperado. Bueno, llegamos a la parte final, sin embargo, no menos importante, por favor, siguiente diapositiva para recalcar cuáles son las conclusiones a las que podemos arribar a través del conocimiento de este Decreto Supremo, ¿no? En principio, no todos los proyectos podrán hacer uso del Decreto Supremo. Como se indicó, son cuatro entidades, cuatro ámbitos de alcance de este Decreto Supremo que están delimitados en el mismo Decreto Supremo, ¿no? Y ante esto, quisiera que por favor quede claro si por ahí surge la pregunta, ¿no? ¿Qué va a pasar con aquellas entidades que quieran contratar una asistencia técnica o una asistencia especializada para una fase de algún proyecto de inversión pública que no tenga un valor de 200 millones de soles? ¿Lo van a poder contratar o no lo van a poder contratar? Bueno, la respuesta es sí, sí van a poder contratarlo. Y esto es principalmente, ¿por qué? Porque finalmente lo que estaría requiriendo la entidad es un servicio, un servicio de consultoría y para lo cual tendría que utilizar cualquiera de los mecanismos de contratación previstos en la Ley de Contrataciones del Estado, ¿no? Estas reglas especiales del Decreto Supremo 236 van a ser aplicadas efectivamente por un sector específico. Pero eso no quiere decir que aquellos gobiernos locales o regionales que deseen contratar una consultoría especializada lo puedan realizar como ya se ha venido haciendo, ¿no? Dentro de, bueno, dentro del marco de sus competencias, ¿no? Pero no están obligados a utilizar obligatoriamente el Decreto Supremo 236. ¿Qué más? Debe quedar claro que la Dirección General de Abastecimiento, si bien emite y realiza las propuestas normativas, ¿no? Que finalmente son las herramientas que, de acuerdo a la evaluación constante que realizamos, consideramos que van a ser de utilidad para las entidades y sus contrataciones, la Dirección General de Abastecimiento no evalúa ni define quiénes son considerados proyectos especiales de inversión pública. Aquí debe quedar claro que este Decreto Supremo no suple ni tampoco interfiere con ninguna de las disposiciones que tiene, disposiciones normativas o alineamientos que tiene el INVIAR-TPE. Los proyectos de inversión van a seguir la línea que tienen establecida, pero la asistencia técnica especializada lo que va a hacer es presentar una participación adicional, ¿no? un apoyo especializado para que esta ejecución o planificación de los proyectos de inversión pueda darse de manera eficiente, ¿no? Y oportuna sobre todo. ¿Qué más? El alcance del presente Decreto Supremo es para la contratación de asistencia técnica especializada, no para la selección del ejecutor de proyecto. ¿Correcto? Es importante distinguir que hay una asistencia técnica especializada que es la que acompaña a la ejecución del proyecto de inversión, pero no es una asistencia que está netamente orientada y obligatoriamente orientada a la ejecución del proyecto de inversión, ¿no? La ejecución tendrá su contrato independiente, ¿no? El cual también, ya de acuerdo a lo que decida la entidad, podrá interrelacionarse o interactuar con esta asistencia técnica especializada. El procedimiento de contratación del que les vengo hablando, como ya les he indicado de manera reiterada, se encuentra dentro del marco de la Ley de Contrataciones del Estado. Finalmente, poderles indicar que este Decreto Supremo busca brindar mayor transferencia de conocimiento y empleo de buenas prácticas a los órganos encargados de liderar las inversiones de sus respectivas entidades. Con ello también se promueve que existan mayores capacidades en cada entidad pública, en aquellos sectores en los que probablemente se ha podido identificar que sus proyectos de inversión se ven afectados por la falta de capacidad que pudieran tener. Entonces, con ello también pretendemos contribuir a que se fortalezcan las capacidades en materia de contratación pública y ahora asistencia técnica especializada para los proyectos de inversión pública de las entidades. Bien, con eso doy por concluida mi parte de la exposición. Agradezco una vez más su atención y a la vez pedirles o invitarlos a que a través del conocimiento de este Decreto Supremo ustedes también puedan tener la conciencia de que podemos hacer mucho más para el país. Les deseo muchos éxitos en su gestión y espero que, bueno, nos podamos encontrar pronto. Gracias. Doy pase a Cecilia para la siguiente etapa de la exposición. Ahora pasamos a nuestra ronda de preguntas. En esta sesión, nuestra panelista va a dar respuesta a las preguntas que hemos recibido de parte de nuestros participantes durante la inscripción de este web. Asimismo, les pedimos que en el chat coloquen sus correos, nombres y puestos para poder enviarles el video de la conferencia y lo puedan compartir en las entidades donde elaboran. ¿En qué aspectos supletorios se pueden aplicar en las contrataciones directas? A ver, como ya se ha indicado, la contratación del servicio de asistencia técnica especializada se rige específicamente por las reglas previstas en el Decreto Supremo 236-2020, por lo que no se va a realizar por contratación directa ni para una contratación directa toda vez que se trata de una contratación por encargo. Es una contratación que va a realizar Perú Compras o en su defecto, si la entidad lo decidiera y solamente en el caso establecido en el Decreto Supremo, lo podría realizar un organismo internacional. Perfecto, gracias. ¿Existe nueva normativa específica que regule el tema? Sí, como ya les he venido diciendo también en esta exposición y es básicamente el fundamento de esta exposición, la normativa que rige este procedimiento es el Decreto Supremo 236-2020. Sin embargo, deben tener en cuenta que este Decreto Supremo no es ajeno ni se excluye del marco de la Ley de Contrataciones del Estado. Simplemente establece reglas especiales para su aplicación, considerando que van a participar expertos y Perú Compras en el procedimiento. Bien, ¿cómo se debe monitorear el trabajo del personal clave? Ok, el monitoreo del personal clave que va a formar parte, ¿no?, de esta contratación, dependerá principalmente de lo que se haya previsto en el requerimiento. Habitualmente, y como lo es en otras contrataciones, lo realiza el área usuaria de la entidad o la oficina de gestión de proyectos que se haya creado para los efectos de la gestión de inversión con la que cuenta la entidad, ¿no? Este aspecto dependerá, además, de las características particulares del servicio en función al proyecto de inversión que se gestionará. Sin perjuicio de ello, tengan en cuenta que, como se ha señalado en la exposición, una vez iniciado el servicio de asistencia técnica, van a haber reportes que va a hacer Perú Compras a la Dirección General de Abastecimiento, así como reportes que se realicen a la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones para poder revisar y evaluar el funcionamiento, ¿no?, y la aplicación de este decreto supremo. Ok, ¿qué procedimiento seguirán los gobiernos locales para contratar esta asesoría en gestión de inversiones? El procedimiento es el que hemos detallado ya en esta exposición, que es el procedimiento establecido en el Decreto Supremo 236-2020. Los invito a poder leerlo, y no solo dicho decreto, sino también el Decreto de Urgencia 21-2020, toda vez que también están dirigidas algunas disposiciones a los proyectos especiales de inversión pública. ¿Qué unidad orgánica debe hacer el requerimiento de la asistencia técnica en gestión de inversiones? La unidad orgánica es el área usuaria de la entidad, como en cualquier contratación, o en este caso específico, también podría ser aquella unidad orgánica encargada de la gestión de inversiones, de la que hablábamos hace un momento, que es requisito para poder llevar a cabo esta asistencia técnica, ¿no? La elaboración del requerimiento se realiza en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado, asimismo, como parte de las características que tiene el encargo que se suscribe con Perú Compras, se debe tener en cuenta que Perú Compras puede intervenir y apoyar en la optimización del requerimiento. ¿Se aplican las normas de InvierteP cuando la municipalidad no está adscrito a dicha ley? Sí, claro. En principio, la municipalidad no es que se encuentre adscrita a la ley, propiamente dicho. Como lo indiqué hace un momento, las disposiciones de este decreto supremo no interfieren ni suplen en las disposiciones contenidas en las normas del InvierteP para los proyectos de inversión. ¿El procedimiento de selección está dirigido a consultores individuales o a empresas consultoras? Principalmente por la envergadura y por las actividades que debe cubrir la asistencia técnica especializada, se encuentra dirigido a empresas consultoras. Ok. ¿Se puede solicitar contratación de asistencia técnica especializada para monitoreo y seguimiento de un proyecto con inversión superior a los 200 millones? ¿El Reynía cuenta con un PI de 280 millones de soles? Sí, claro que sí. Siempre que el valor del proyecto de inversión sea, de acuerdo a lo señalado en el Decreto Supremo 236-2020, igual o superior a 200 millones de soles. ¿Qué es una gestión de inversión? Bueno, una gestión de inversión es el conjunto de actividades u operaciones que se realizan durante la planificación, formulación o ejecución de un proyecto de inversión con la finalidad de que éste se lleve a término de manera eficiente, ¿no? Parte de los esfuerzos para que esto suceda va a corresponder a la asistencia técnica especializada. Bueno, y como última pregunta, ¿cuáles son requisitos para la contratación especializada para la gestión de inversión? Ah, bueno, de acuerdo con el artículo 3 del Decreto Supremo 236-2020, suscribir un convenio interinstitucional con la Central de Compras Públicas, que es Perú Compras, ¿no? Para que se encargue a ésta la realización de las actuaciones preparatorias y el procedimiento de selección respectivo, que podrá incluir el acompañamiento en la optimización del requerimiento. El convenio ha sido aprobado por Perú Compras y esto se encuentra publicado en su página. Fue aprobado por la resolución jefatural 88-2020, donde se establecen los requisitos para su suscripción. Asimismo, otra de las condiciones para la contratación especializada es que las entidades cuenten dentro de su organización con un órgano, unidad orgánica o cualquier otra forma de organización permitida en la normatividad vigente que tenga funciones referidas a la gestión integral de las inversiones públicas. En caso de que la entidad no contara con este órgano, deberá incluir en el requerimiento como parte de las actuaciones de esta asistencia técnica especializada que se puedan brindar los alcances, las recomendaciones y se pueda participar en la implementación de esta oficina de gestión de proyectos. Muchas gracias. Muchas gracias a nuestra expositora Juliana por sus respuestas. Estoy segura de que hay más preguntas que absorber, para lo cual tienen el correo electrónico dga.mef.gov.p, el mismo que en este momento aparece en pantallas para realizarlas. Agradecemos a todos los participantes por habernos acompañado en esta conferencia sobre procedimientos para contratación de asistencia técnica especializada en la gestión de inversiones que organiza el Ministerio de Economía y Finanzas. Asimismo, le recordamos que el video de esta conferencia se le ha enviado a los correos que se registraron en la ficha de inscripción y los que han registrado hoy en este webinar. También será publicado en el canal de YouTube del Ministerio de Economía y Finanzas. Buenas tardes. Hasta pronto. Muchas gracias.